Estuvimos reunidos en la ciudad de Montería con miembros de la Gobernación de Córdoba y los alcaldes para que en cada uno de estos municipios donde no haya sede de la Fiscalía Nacional, pues para que instalemos una sede y lógicamente nosotros pues acá en el municipio de Plonuevo estamos requiriendo de carácter urgente la sede de la Fiscalía General de la Nación. Para eso pues ya vamos a disponer un sitio acá. Esperamos que para el próximo año ya tengamos la sede acá y de igual manera eso nos mejoraría porque hay muchos casos que se vienen presentando en la Comisaría de Familia y en otros casos penales que se vienen presentando y hay que ir a Planeta Rica, hay que ir a Montería, pues ya tendríamos la sede acá para que las quejas y los reclamos y las situaciones que se presenten pues ya tengan donde interponerse las denuncias y que sean atendidas por la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Plonuevo. ¡Suscríbete!